...artistas o comerciales populares que marcaron un camino en la música del litoral. A esto volvemos a emocionar porque lo tenemos aquí, desde el sede, provincia de Santa Fe, con aquí el conjunto y los pines. A esto volvemos a un nuevo camino, peleando el destino alevado. Justo como lo que hice por el campeonato, hay una canta que a la gente mejor parte. No siguen a esa presidencia, no sabe que me jura, para mí solo es una ventura, ni una canta que a la gente mejor parte. ¡Eso traiga el robo del niño y el fresco con Guatá! ¡Soy a mi maracán, la vida de mis amigos! ¡A lo de pirar de las aves, encerrado mi acordeón! ¡El destino de corazón de mi pago se ha nacido! ¡Eso! ¡Eso traiga el robo del niño y el fresco con Guatá! ¡Eso traiga el robo del niño y el fresco con Guatá! ¡Eso traiga el robo del niño y el fresco con Guatá! ¡Eso traiga el rey, de cositas! ¡Eso traiga la robo del niño y el fresco con Guatá! ¡Eso traiga el robo del niño y el fresco! De tanto a tu grupo, de queridas y figas, sobre el puente y buscar un amanecer. Espeso de vestir, de la fecha es valentía. Y entonces yo pongo a tu caer, que tengo un peco de la vida, para volver a buscar un amanecer. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy buenas tardes, señores! ¡Aquí volvamos, aquí volví! ¡Entreado el culo con la pelea! ¡Aquí volvamos, aquí volvamos! ¡Acaí volvamos, señorías! ¡Acaí volvamos, aquí volvamos! 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 ¡Viva la selva y aqueña! ¡Va por el gran odio valiente! ¡El maracalco lo siente, gritando su reto! ¡Va por el vuelo de negro, con esa sangre caliente! ¡Va por el gran odio! ¡Va por el gran odio! ¡Va por el gran odio! ¡Va por el grito hasta la muerte! ¡Va por el grito a su valor! ¡Va por el gran odio valiente! ¡Va por el gran odio! ¡Va por el gran odio valiente! 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 Música La torre a su moranzo, mi boliño de la pez, con un chico de la luz, mi amor, sin mi boca, mi bonita reba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!